Bueno, pues la militancia socialista, una vez más, tiene la palabra para marcar el futuro de este país, el futuro de España. Creo que es un día muy importante porque el socialismo siempre abre caminos, siempre ha abierto caminos en España, desde hace 40 años, desde que tenemos nuevamente democracia en España. Lo abrimos también internamente a la democracia interna, a que los militantes tomaran la palabra y decidieran el futuro del partido y el futuro del país. Y en esta ocasión creo que es un día especialmente importante porque marca un hito en la historia de España, si esta consulta gana el sí, porque por primera vez habrá una coalición de partidos gobernando este país y creo que también porque es especialmente significativo el momento político que vive nuestro país, con una ultraderecha nacional populista ya instalada en las instituciones, a la cual hay que hacerle frente con políticas, y con políticas de las buenas, con políticas socialdemócratas, con políticas progresistas, que continúen la modernización de España y que nos pongan en el lugar que nos corresponde y que podamos ser la mejor versión de este país, que somos un gran país.